Tía, gorda tía, coge tu esperma bien, eh tía. Ella, vamos, sirvi, mi arma. Esta, la modelo. Miralla, miralla. Ella para el modelo. Me encanta tus pestañas, lo bien que te maquillas, es tú lo que te haces a sorpresa amiga mía. Me encanta que no llores más por eso en la villa, con todo lo que tú vales y dejándote la vida. No nos ponemos diris, que se cortan al aire. Que quiero presumir, naviga por las calles, un toque si te lazo y con de botas altas. Ese es mejor cariño, vas a ver muy guapa. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Y se prepara el mundo, te he dejado de llorar. Desde abajo hasta la luna, hasta la luna, hasta la luna. Es todo hasta la luna, hasta la luna, hasta la luna Como yo ninguna, como yo ninguna Seré muchas cosas pero no soy envidiosa Seré muchas cosas pero no soy envidiosa Seré muchas cosas pero no soy envidiosa Al revés, maligrita yo más diosa Adiós, 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 adiós A la guerra entre nosotras Adiós, 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 adiós A sufrir por esta cosa Desde abajo está la luna, hasta la luna, hasta la luna Desde abajo está la luna, hasta la luna, hasta la luna Como sirvi ninguna Como ninguna Seré muchas cosas, pero no soy envidiosa Seré muchas cosas, pero no soy envidiosa Seré muchas cosas, pero no soy envidiosa Al revés, no alegro que haya más diosa Diosa, 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 diosa A la guerra entre nosotras Diosa, 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 diosa A sufrir por esa cosa Diosa, 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 diosa A la guerra entre nosotras Diosa, 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 diosa A sufrir por esa cosa ¡Papá, papá! ¡Papá, papá!